Copey, Bandera Roja, Movimiento Republicano, Unión Nacional Electoral y la Derecha Democrática Popular. Te preguntaba, ¿en qué modelo te inspiras? Está de moda el modelo chino, el modelo socialdemócrata, el bienestar social en Europa, el capitalismo norteamericano. ¿Cuál sería el modelo ideal? Permíteme hacer una precisión. De verdad que doy gracias a Dios por las oportunidades que he tenido. Yo estudié y me posgrado en Estados Unidos, alcancé un MBA, un MSP, hice unos programas en España, los leíte en mi currículo, pero también estudié en China, hice un programa de posgrado en North China University. Es decir, he tenido la oportunidad de vivir, estudiar e incluso conocer en el terreno las realidades de estos que son los referentes mundiales de prosperidad, desarrollo. En el caso de Estados Unidos, no solamente estudié mi posgrado, sino que me desempeño como chancellor de una universidad americana. Apenas vemos dos venezolanos que hemos alcanzado esa posición en los Estados Unidos. Pero, ¿por qué hago esa precisión? Porque eso me ha permitido en el terreno vivir realidades. Entonces, con respecto al modelo chino que hay tanto reciente curiosidad, el diputado Maduro Guerra estuvo aquí la semana pasada y habló de su visita a China. Ayer en la Asamblea Nacional hizo una reseña de ello. Cuando yo estudié en China, en Beijing, bueno, mi hija menor fue a visitarme, mi hija menor graduaba, por cierto, en una prestigiosa universidad del Reino Unido. Pero estaba niñita, tenía siete, ocho años cuando me fui a visitar. Cuando se bajó del avión y yo la estaba esperando en el aeropuerto de Beijing, recuerdo que ella empezó a ver aquel aeropuerto hipermoderno. Ahora tienen uno todavía más moderno, porque eso fue muchos años atrás. Y cuando salió a la calle y entonces vio Lamborghini, Rolls Royce, Ferrari, se me quedó viendo y me dijo, papá, este es el comunismo. Hija, no se equivoque, este es el comunismo, pero el comunismo chino. Entonces le hice esa precisión. Pero después, más adelante, en una conversación posterior, cuando estaba haciendo ya su tesis para graduarse en la Universidad de Londres, donde estudió, ella me entrevistó, volvimos a hablar de esa experiencia, pero la clave está en una frase que acuñó Deng Xiaoping, cuando asumió, después de la Revolución Cultural y la muerte de Mao, el control de China. Lo importante no es si el gato es blanco, negro o rojo. Lo importante es que el gato case ratones. Los cubanos dicen ahora, no importa de quién es la tierra, sino los frijoles. No, pero es una frase que dice mucho, porque los chinos, el liderazgo chino, y ahora mismo se replica esa convicción, entendieron que lo que tenían que garantizar era el pasar a una economía de prosperidad generalizada, en sacar a la mayoría de la población de la pobreza. En el tiempo que yo estudié, coincidió con un congreso quinquenal del Partido Comunista Chino. Yo recuerdo cuando vi las metas que se proponían en los próximos cinco años, sacar de la pobreza a 350 millones de chinos, me parecía una cosa absolutamente imposible de alcanzar. Años más tarde, otra vez investigando, resulta que no sacaron 350, sacaron a 500 millones de chinos de la pobreza. Ahora, ¿en qué se basa? Y yo, te repito, así como conozco... ¿Cómo tratas de eso, como claves de tu propuesta económica? Primero, la disciplina del trabajo. Que eso es fundamental, pero que lo viví en China, pero también lo vivo en Estados Unidos. La disciplina del trabajo. El pueblo chino es un pueblo trabajador, como es el trabajador del pueblo americano. Y el venezolano. Y el venezolano, pero la disciplina del trabajo es fundamental. Luego está la absoluta libertad, porque es así, para hacer negocio en el marco de las regulaciones estadales. Si yo me pongo ahora delante de ti, mando a buscar mi laptop y me siento aquí, en cinco minutos frente a la audiencia, puedo crear una empresa en los Estados Unidos. Creo una LLC, me meto en el departamento de Estado, la división de corporaciones de cualquier estado, puede ser en Florida, puede ser en Delaware, cualquiera. Y en minutos yo tengo una empresa registrada. En China también hay facilidad de esa naturaleza. Pero es que hasta en Cuba la hay. Ahora intenta registrar una empresa en Venezuela. Pregúntale a los empresarios, a los emprendedores. Puede pasar meses, años, y al final lo hace. Hay también un respeto total absoluto a las leyes. Que garantizan la propiedad privada. Que garantizan no solamente la propiedad privada, sino también el que los procesos sean transparentes. En los años que estudié, recuerdo que en una de las clases me explicaban que China, que es uno de los países donde hay penas de muerte, esa es su cultura, habían reducido el número de causales de penas de muerte de ciento y tanto a unos cincuenta. Todavía había cincuenta causales de penas de muerte. Pero la mayoría de los causales estaban vinculados al manejo inadecuado de recursos, a la corrupción. En China, cualquiera que delinque contra el Estado sabe que está arriesgando la cabeza. Entonces, disciplina de trabajo, apertura, reconocimiento y respeto a las leyes, pero también una gran, gran capacidad de trabajar en equipo, eso es importante, y una dedicación absoluta a procurar el progreso. ¿Cómo evitar que estos procesos de transformación económica profundicen la desigualdad, las diferencias sociales, donde un grupo se sigue quedando con la mayor cantidad de riqueza, de recursos? ¿Cómo evitar? ¿Cómo enfrentar la desigualdad? ¿Cómo está ocurriendo con el capitalismo actual? Bueno, pero yo dije en estos días, creo que en la propia plenaria de la Asamblea Nacional o en una comisión, hoy Venezuela es de los países más desiguales del mundo. Y si a mí me dicen cuál sería el modelo que tú crees que se están aplicando en Venezuela, yo diría que el capitalismo es más salvaje. Es más, decía que si aquí viene el Fondo Monetario Internacional y en mi gobierno no vendrá, al amor sale complacidísimo, dice, caramba, pero es que aquí están aplicando todas las recetas para hacer entonces lo que en otros países hemos pretendido hacer, solamente ve el salario para que te des cuenta cuán salvaje es la situación. Pero las desigualdades no se resolverán si no hay suficiente producción, suficiente productividad, no hay riqueza que puedas repartir si no se produce. Entonces lo primero es producir, Oscar, y lo segundo entonces asegurar por distintas vías, entre ellas la tributaria, el que se pueda hacia los sectores más desposeídos, mientras logramos que despeguen, que también se conviertan en sectores con suficientes ingresos para que así puedan mañana vivir mejor. ¿Qué hacer con relación a nuestras inmensas riquezas naturales? ¿Qué hacer con el petróleo, con el oro, con el gas? ¿Qué planteas para explotar todos esos recursos en beneficio de los venezolanos? Pero por favor, me refiero a nacional, candidato presidencial de los movimientos socialdemócratas y progresistas del país. ¿Qué hacer con el petróleo, con el oro, con el gas, con el hierro? Gerenciarlos eficientemente en manos del Estado. Yo milito en un partido de Acción Democrática que desde su propia fundación ha reiterado que el sector petrolero, que el sector gasífrico, tiene que estar en manos del Estado. Me opongo por completo a la entrega de esos cuantiosos recursos al sector privado, la propiedad. Pero sí, soy firme partidario de que no solo para inversionistas nacionales, sino que también para inversionistas extranjeros debemos todas las facilidades para que se involucren en la alianza con el Estado venezolano. Empresas mixtas. Empresas mixtas, donde el Estado venezolano tenga el control, mantenga la propiedad, pero ellos puedan aportar no solamente capitales, sino también el know-how, porque una parte importantísima que tenemos que garantizar es que se produzcan en Venezuela, más allá de las inversiones de capital, inversiones que traigan tecnología, que traigan la posibilidad de que hagamos mucho más eficiente la explotación de nuestros recursos. Pero necesitamos volcarnos, tenemos otra vez que abrir la economía, lo cual no solamente nos va a permitir ese milagro económico que he hablado, sino lo más importante, que mejoren los ingresos. Los venezolanos merecen mejores ingresos. Los venezolanos merecen ingresos que le permitan comprar una casa. Un muchacho recién graduado que se compre su vehículo, que compre un apartamento, que puedan viajar, que puedan salir de vacaciones. Eso es inherente a una existencia digna. Eso sí es vivir dignamente. Y eso fue, en Venezuela fue así tiempo atrás. Pero hoy podemos recuperarlo y lo vamos a recuperar. Entramos en campaña electoral. Creo que es una etapa crucial para el país. Creo que hay una amenaza de volver. Hay pocas pasadas del regreso de las élites más conservadoras, más reaccionarias. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son las amenazas que hoy vive la nación venezolana? La que más me preocupa a mí es la amenaza a la paz. Me preocupa y me alarma. Porque... Ahí está en peligro la paz, la estabilidad. Si el nuevo gobierno no entiende que tiene que gobernar en el marco de un gran acuerdo nacional, en el marco de una unidad nacional, que dé repuesta inmediata a los tantos problemas que viven los venezolanos, la paz está amenazada. Si aquí no entendemos que la confrontación por el poder llevar a los extremos, desacervar la violencia, está amenazada la paz. Y reitero, nada más importante que la paz. Hace poco, unas semanas atrás, yo tuve la oportunidad de conversar con un enviado de Naciones Unidas que venía de África, de Afganistán, y que estudió un poco la realidad venezolana para presentar un informe al secretario general, una visita de bajísimo perfil, no trascendió la prensa. Y entonces, después que me entrevistó, me señaló que en sus conclusiones arribó a las siguientes afirmaciones, que en Venezuela no se había llegado, a pesar de que hay las condiciones, a una confrontación, como ha sido en África, en Asia, por dos factores estabilizadores. El primer factor, lo dijo él, y lo coincido, son las fuerzas armadas. Es la fuerza armada que hace un factor de estabilización en cualquier preconflictividad. Pero el segundo factor es el carácter del venezolano. Y yo le dije, no te equivoques. El venezolano se ha matado una y otra vez a lo largo de los siglos de su historia. El venezolano en el siglo XIX, 59 revoluciones, revuelta, la guerra de la independencia, la guerra federal, la guerra azul, perdió más de la mitad de la población en el siglo XX y continuó matándose. Incluso en el siglo XXI, el observatorio de violencia señala que se estiman unos 300 mil las víctimas de la violencia en sentido amplio. Entonces, el venezolano tiene un historial violento que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, la amenaza mayor es la paz y cualquiera que promueva y exacerbe la confrontación de cualquier naturaleza, está poniendo en peligro la paz. Tenemos que preservar la paz. Los llamados daños colaterales que dicen los militares, un daño colateral puede ser tu hijo, puede ser mi nieto, puede ser la mamá, el papá de quienes nos están viendo. De tal manera que no hay ninguna justificación para que la violencia reine en Venezuela. ¿Ves un peligro? Sí, sí. Y lo alerto. Y por eso es importantísimo llevar estos dos meses, diez semanas que quedan por delante del proceso electoral de la manera más positiva posible, que se haga un esfuerzo para disminuir la animosidad y que conocido el resultado de inmediato, los que no resulten favorecidos, entonces reconozcan el resultado y se pongan a la orden para el día siguiente empezar a trabajar juntos con el nuevo gobierno. ¿Por qué votar por Luis Eduardo Martínez? ¿Qué le dicen a los electores? Porque proclamo la necesidad de en unidad, en armonía, en consenso, recuperar, relanzar la economía con inclusión social, porque garantizo que se van a producir por la vía de la apertura de la economía importantísimos, significativos incrementos de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, con lo cual la calidad de vida de todos va a mejorar, porque soy un hombre para el entendimiento y porque voy a preservar la paz. ¿Qué significa un gobierno de unidad nacional? Que se incorporen en las distintas estructuras de la administración pública. Cabistas, empresarios, trabajadores, opositores. Todos aquellos que tengan credenciales, que tengan condiciones, que representen lo mejor de cada sector, tienen que participar en el nuevo gobierno, los empresarios, también los trabajadores, los militantes de cualquier partido político. Tú has leído varias veces, en el transcurso de las entrevistas, los partidos políticos que me apoyan, pero cuando tú te detienes, te das cuenta de una cuestión interesantísima, en el extremo izquierdo, digámoslo así, esta bandera roja, los líderes de bandera roja que me apoyan estuvieron en la guerrilla, combatieron con las armas de Acción Democrática los gobiernos de Betancur, de León, que yo soy legatario de ellos, estuvieron presos durante muchos años, y se acogieron a la pacificación, que en su momento decretó el presidente Caldera. Pero en el otro extremo, Derecho está, y con su nombre, además no lo disimula la derecha democrática popular. En el medio están dos partidos que fueron, rivales históricos, Acción Democrática y Copey. Por vez primera, en toda su historia, 80 y tantos años en el caso de AD, 70 y pico de años en el caso de Copey, confluyen alrededor de un mismo candidato militante, y luego está Unión Nacional Electoral, que puedo ubicar también en un tablero, en el lado izquierdo, y el movimiento republicano, que puedo ubicar en el extremo derecho. ¿Qué digo con esto? Que todo el espectro político-partidista, ideológico venezolano, está reflejado en la opción que represento, desde quienes combatieron con las armas, hasta las posiciones más conservadoras. Lo único que sí nos une es el deseo de revelar el poder por la vía electoral para hacer el bien. Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias por esta presentación de tu propuesta, de tu oferta electoral. Te deseo de verdad mucho...